El proyecto de la colocación de las luces en el Estadio Municipal de Pérez Celedón se atrasará un poco, según nos informó Juan Luis Artavia, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Deportiva Pérez Celedón, pues está esperando a que termine el proceso para la ayuda de una institución gubernamental que está apoyando el mismo. Nada más que ha sufrido un poquito de retraso por la cuestión de una ayuda que estamos esperando de parte de una entidad del gobierno. Y se sabe que el gobierno no hay bautas que seguir y permisos y autorizaciones, pero eso va caminando. Yo pienso, ojalá, que a empezar este campeonato ya estemos con la iluminación y si no habría un poquito de retraso nada más. Recordemos que el proyecto de iluminación para el Estadio Municipal contará con unas 950 luces para que se puedan disputar partidos durante la noche. La novedad es que probablemente contarán con ayuda estatal adicional para poder cubrir las necesidades del estadio. El campo de juego tenía previsto tener encuentros para disputarse en horas nocturnas a partir del inicio del torneo de invierno, aunque por el mismo proceso para la ayuda gubernamental se atrasará a lo mejor un par de semanas más. Sí, es lo siguiente. Nosotros ya tenemos lo que son las luces. Todas las luces ya las tenemos adquiridas, están guardadas, necesitamos la maniobra y cuestión de más elementos que es necesario para instalarlas. Eso es lo que estamos esperando, esa ayuda. Y en último caso, si no saliera la ayuda del gobierno, estamos preparados con ayuda de las entidades privadas, tal vez tratar de terminar el proyecto. Además de este, Artavia nos mencionó que igualmente tienen pensado el proyecto del césped natural de la cancha y que están en negociaciones para el vallado del sector de sombra del estadio al cual entra mucha agua durante las lluvias.